Te haré lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A un instante intentaré de te olvidarme Aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo impedir que sufra el pecho mío? ¿Cómo sacar de mi alma esta pasión? Al ver que un cruel destino nos condena Mi bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo robar la esencia de las flores? ¿Cómo quitar del viento su armonía? ¿Cómo impedir que sufra vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión? ¿Cómo impedir que sufra el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión?